Y otro chisme de rapidín que le traigo es el de Piqué. Resulta que el cucaracho más odiado de internet visitó en el hospital al papá de Shakira, Isaac Mebarak. Y es que como usted sabe, el señor está muy delicadito de salud. Así lo dio a conocer la mamá de mi Chucky, Nidia Ripoll. Bueno, dijo que a pesar de todos los rumores y las especulaciones y todo lo que se ha dicho de la separación de la cantante con el futbolista, el cucaracho, o sea, Piqué, sigue siendo de la familia. O sea, se pasó de dulce y bella esta señora. La verdad es que no nos la merecemos. Y es que pues es verdad, la salud de su esposo, Don Isaac Mebarak, es lo más importante. Y todos estos chismes pues pasan a un segundo punto, cuando lo más importante es la vida de un ser querido. Iniciamos el recuento de chismes con unas campanitas por ahí que están sonando de boda. Y es que a nosotros este tipo de noticias nos causa mucha felicidad y no va a usted a adivinar de quién se trata. Resulta que por allá de mayo, pues de este año, Dana Paola nos destapó la olla de tamales y nos dejó saber que ella y Alex Hoyer andaban saliendo juntos. Bueno, primero se guardaron el secreto un ratito, pero como usted sabe, el amor y el dinero no se oculta y triunfó el amor y nosotros nos enteramos. Bueno, desde aquel entonces, estos dos derramadores de melcocha y miel no han dejado de compartir todo su amor en las redes sociales. Y cuando fueron cuestionados en la alfombra de los Kids Choice Awards, bueno, estos dijeron que sí ha cruzado por su cabeza la idea de dar el gran paso. Bueno, al menos Dana dijo que sí lo han platicado. Y ahorita que agarraron solito a Alex Hoyer en la alfombra de los Elliot, bueno, él dijo, bueno, y andaba solito porque usted sabe que Dana pues anda de tour, éxtasis y toda la cosa. Bueno, él dijo que sí le andaba dando el amor eterno a María Belén, ¿cómo ve usted? Bueno, resulta que dijo también Alex que pues antes de dar el gran paso y de ver a Dana vestida de blanco, lo que sí quiere es verla cumplir todos sus sueños. Dijo que ahorita los dos están súper enfocados en sus carreras, tienen planes, metas en lo individual y bueno, antes de emprender camino juntos, a él sí le gustaría que Dana cumpliera pues todo lo que tenga que hacer. También habló, bueno, sobre estos momentos de depresión que la misma cantante compartió con sus seguidores y dijo que sí, en verdad, bueno, está pasándola pues muy duro. Y es que la verdad es que organizar un tour internacional, como lo está haciendo Dana, con la calidad, con el nivel, con todo lo que trae este show, la verdad es que pues sí es muy demandante y muy estresante. Sin embargo, él sabe que, bueno, su novia es lo suficientemente fuerte como para afrontar este y muchos retos más. Entonces, pues invito a todos a que vayan a ver el tour éxtasis porque está buenísimo. Y usted dígame, ¿qué opina, mi gente? ¿Usted cree que estos dos están muy chiquillos para llegar al altar o ya tienen edad? La verdad es que por ahí yo me pongo un corazoncito ahí en los comentarios porque pues yo soy Tim Dana y Alex, la verdad es que estos chamacos si se quieren, pues se van a querer los años que sean necesarios y yo les pongo un 10 a esta pareja. ¡Gracias!